Ya sacó Plaza, balón para Vitao, toca al medio con Dible, al penal, penal, penal para Plaza Colonia, le tocaba la pelota a Vitao, puntín corto atrás para Dible, iba macando el cuerpo y lo bajaron con infracción, FAU, penal para Plaza Colonia, Richard Arce. Sí, estuvo bien lo dan González, ¿no? Allí Dible entraba al área y le tocan el pie de apoyo, Kai estaba a un metro y medio, cobró la falta, es increíble, llegaba más Maldonado y una falta penal, puede ponerse arriba a Plaza. Hay penal para Plaza Colonia, un penal cobrado directamente por el referee de campo de juego, le dan González sin participación alguna del VAR, y hay penal que va a tomar el equipo pata blanca contra el arco de la tribuna, Julio César Abadí, significando esta, la tribuna Colombia del Estadio Centenario, el penal de Plaza Colonia lo va a rematar Federico Barrandegui, ya por mi reloj llegamos a los 28 minutos de la primera parte, están 0 a 0, era momento del Deportivo Maldonado, pero el fútbol es así, si no anotás, no te perdona el equipo rival, y allí está el equipo de Plaza Colonia, una posibilidad inmejorable de ponerse adelante en el score, es Federico Barrandegui, el que está acomodando la pelota una, dos y tres veces, para hacerse cargo del remate de este tiro penal, muy corta carrera, si les digo dos o tres pasos es demasiado, allí en la goal line está el golkeeper Reyes que tiene también en su currículum varios penales atajados, va a venir el tiro penal a favor de Plaza, contra el arco de la tribuna, Julio César Abadí, en el remate de Federico Barrandegui, distancia corta, bailotea en el goal line, allí el goalkeeper Reyes, mira a donde se ubica, le mira, le dan González y le dicen no te adelantes, tampoco es que invadan los hombres del Deportivo, va a entrar Barrandegui, corta carrera, pie derecho, atención, penal para Plaza, entró Barrandegui, el goal de Plaza Colonia Barrandegui, pelota para un lado, arquero para el otro, Barrandegui se jugó a rematar, contra el poste derecho el arquero Reyes quien se tiraba hacia su punta izquierda, y de esta manera el equipo de Plaza Colonia, sin merecer la apertura del score, Plaza 1, Deportivo Maldonado, 0 de penal, Federico Barrandegui, Barrandegui, 29 minutos al torre del tanto. Poca carrera, 3 pasos, 2 pasos, lo decía Martín, el arquero a un lado, la pelota al otro, abre la cuenta Plaza sin merecerlo, Deportivo había llegado en 3, 4 oportunidades, ahora está arriba Plaza 1 a 0. La pelota le pasó por delante a Yala y también a Barrandegui, quedó en tenencia de Diego Romero que sacó el latigazo con pie izquierdo, y como se dice en el campito por los caños de Green, decreta Deportivo Maldonado el afanoso tanto el empate que tanto buscó y recién apareció con gol de Romero. Deportivo Maldonado se pone en partido 1 a 1 ante Plaza Colonia, cuando llegamos a los 23 del segundo tiempo, Diego Romero, autor de gol. Buscaban la marca de Borges en el lateral, que sacó Cotunio, la pelota le queda a Romero, que no lo buscaron tanto, es un jugador habilidoso, apareció para llenar el botín izquierdo, empata el partido, el Deport quiere punta y sacar ventaja. Silvas, el ejecutante, este tiro de esquina, se mueve bien Telechea, vino el córner y se debe repetir porque todavía no había autorizado, le da a González, ya que estaba marcando alguna advertencia para el flaco Fernández y en Soborges que andaba en los empujones. Va a repetirse el córner a cargo de la ejecución de Alex Silva, córner, punta izquierda, se coloca bien Telechea, ojo está el pelado Tealde, ojo con Tealde que siempre aparece en los momentos de importancia. Vino el córner, bajo, tocando atrás, Romero, salvó Virín, quedó bollando, Pires al medio, viene, ¡está! No vale, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale, no se coman la pastilla, no lo canten que no vale. Allí entraba Facundo Pires en OBSI, marcó el Aiman de aquel sector Evergodoy y autoriza la nulidad de este tanto al señor Adán González por interpretar que había OBSI de Facundo Pires, no vale nada, sigue todo como hace un ratito, uno a uno, en el marcador Arce. Está Grogui Plaza, quiere Deportivo Maldonado marcar el segundo, segundo gol que anulan por posición adelantada. Fideo Sadria, los 365 días del año, la misma calidad de Fideo Sadria, la energía que tu cuerpo necesita. Bueno, aquí va a venir un tiro libre para el conjunto de Plaza Colonia, reitero, convertía recién Pires, pero no valió a consecuencia que estaba en OBSI, tiro libre defensivo y es para el Pato Blanca. Un gol de último momento es un verdadero golazo, por eso compra con Pascar hasta en 12 cuotas en comercios seleccionados. Y lo libre que va a tomar Nicolás Guirín le está pegando a la pelota. Para pegar mejor pega con Fanatite en cualquier superficie. Les recuerdo que cuando termine este partido nos vamos directamente al Gran Parque Central, transmite Kessman, comenta Ernesto Faria el partido entre Nacional con River Plate. Bueno, esto parece cosa de Mandinga, faltaba la pelota, llegaron tres juntas, le pegó el balón justo a Nicolás Guirín y entraron dos pelotas más. Sí, allí está escuchando el Luar, le protesta a Borges, que supuestamente es la posición adelantada, que él se queda quieto, que no participa de la jugada. No tengo monitor yo acá para verlo, pero creo que es eso lo que le están protestando. Richard, exactamente lo que estás diciendo, le protesta que él no tiene nada que ver en la jugada. Pará un poquito, Velasco, pará un poquito, pará un poquito, vamos por orden. Un momentito, ansiedad, bajemos un cambio. Enzo Borges no participa en contacto de la pelota, pero se posiciona frente al arquero y dificulta la visual. No significa que por no tocar la pelota no esté participando en la jugada. Velasco, te escuchamos. No es eso lo que decía Martín, tal cual lo que manifestaba Richard Arce. Vamos, Arispe. Conocer, furgón Q22, cabina simple, con gran capacidad de carga interior, cómoda y segura, solo 9.172 dólares, precio leasing, carri, tiene aguante. Bueno, sigue la conversación de Dan González, vamos a ver qué determina el árbitro, que al parecer va a dejar seguir y continuará el partido. A ver, va el VAR, eh, va el VAR, va el VAR, va el VAR. Ojo que va el VAR. Va el VAR, va a ver la situación de Enzo Borges, eh. Va a ir al VAR, recién tomó la decisión, el árbitro lo da en González, y va a ir al VAR a observar detenidamente esa situación. La incidencia le marcan en posición adelantada de Enzo Borges. Hay que ver si su posición no dificulta la visual del arquero Guirín. Él no entra en contacto de la pelota, directamente que interviene y convierte Facundo Pires. Allí está clarificando, le da a González esta situación, observando el monitor del VAR. Tengo tiempo para dos tuyos, Arispe. Este jugador se come la cancha, conoce los productos cosecha dorada, la mejor cosecha en su mes, importa y distribuye a Regional Sur, 2.506, 11.49, con lluvia o con sol en la playa o en el campo, en la casa o en la pesca, Lonas Carreteiro, su mejor amigo, busque lo mejor, exija la marca, Lonas Carreteiro. Bueno, sigue observando. El árbitro del partido le da a González esta incidencia. ¿Vos cómo la viste de inicio, Arce? Yo tengo la sensación de que Enzo Borges está paradito. No sé si interviene o no, es lo que está observando le da a González, pero en el caso de intervenir es por una dificultad la visual del guardameta Guirín. Claro, yo comparto contigo. Si él interviene en la visual de Guirín, que no lo deja ver bien la pelota, ahí es posición adelantada. Ahora, si la pelota no pasa o no interviene, no lo obstaculiza a Guirín, es válido el gol. Sí, exacto. Si no hay obstáculo entre Enzo Borges y la visual del arquero Guirín, el gol sería lícito. Eso es lo que está determinando en estos momentos le da a González, que continúa observando el monitor a Lípez. Cotrans, siempre cerca de socios y clientes con los mejores precios para el día de los trabajadores. Regalamos una moto, te esperamos. Estamos en Convención 14-20. Sigue el mes del hogar en Cortiluz. Descuento en todas las cortinas y motores. Cortiluz.com.uy. 2-401-41-88. Vos sabés que repaso, quiero acordarme la posición de Borges. Si estaba tapándolo. Por eso que el reclamo y por eso esto. Vos sabés que no tenemos monitor acá, pero digo, pero quiero acordarme bien. Para vos, está delante del arquero. Cortita. La pelota está en la zona de afuera del área chica y vale el gol. Acá están validando el tanto. Están validando el tanto. Gol convertido por Deportivo Maldonado. Facundo Piri se había convertido. El señor Godoy había levantado la bandera anulando el tanto y a consecuencia de la observación de Lodán González en el VAR. Vale el tanto. Deportivo Maldonado 2, Plaza Colonia 1. Yo no sé si la situación de Godoy no fue muy prematura en levantar la bandera. Para mí, ese lapso que hay, aunque la pelota ya había entrado al arco, ese lapso que hay no le permitió a Lodán González la duda, sino que ya marcaba la posición adelantada a instancias de su colaborador, Geber Godoy. Lo cierto es que vale el tanto convertido por Piri y cuando ya estamos en los 33 minutos, Deportivo Maldonado se pone adelante en el score. Gana por 2 a 1. Piri, autor del tanto. Un gol fundamental para dar vuelta un resultado. Uno de los mejores hombres del campo, Facundo Piri. Marca el segundo. Quintana y Redín. Gracias, Velasco. Aquí la pelota. La está para sacar el conjunto de Deportivo Maldonado por el pelado Tealde. Levantó, fue para Varela. Peinó en dirección de Daria. Se entra muy solo. La pide en Soborges. Va para el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! El Deportivo Maldonado. En Soborges. Vean. Pero gran centro, yo. Vino de la punta derecha un centro hacia la cabeza del futbolista Enso Borges que tan solo tuvo que efectivizar el cabezazo para vencer el pórtico de Diri. La pelota hacia el ángulo inferior derecho del futbolista arrojándose el golquipo a esa punta. Pero la pelota fue tan sesgada que no la pudo alcanzar y Borges decreta el tercer tanto a los 39 minutos y de esta manera se liquida el partido. Gran victoria Deportivo Maldonado. Enso Borges al torno de este tercer tanto. Deportivo Maldonado 3. Plaza Colonia 1. Lick y Lick y el marcador. Los da vuelta en el segundo tiempo. El goleador del campeonato Enso Borges te iba a decir está fundido. Se metió en el ario. Le llega la pelota y la clava abajo para marcar el tercero. Quiere sacar más ventaja al Deportivo. Que es manés que... La pelota